...se están sepultados, para que puedan salir y puedan bendecir a todo el pueblo católico de Guatemala y que al mismo tiempo a todo el pueblo católico lo llene de ilusión, de alegría, de confianza y de valor para que en nuestro camino podamos seguir adelante, monoclonalmente. ...escucharemos las palabras del hermano presidente Alfonso Ramírez, quien se dividirá con su mensaje de aprobación también para dar inicio a este cortejo procesional. Muy buenas tardes, pueblo católico que está presente en la Casa de Dios, devotos cargadores y devotas cargadoras, bienvenidas y bienvenidos todos a esta Casa del Señor, medios de comunicación, muchas gracias por estar llevando este hermoso cortejo procesional dedicado a la consagra imagen del Señor sepultado. Él, en su infinita misericordia, Dios Padre Todopoderoso, por amor, mandó a su Hijo Jesucristo, a esta tierra, a sacrificarse por nosotros. El Señor sepultado no es una imagen de un hombre muerto, es una imagen de un reposo y de un descanso de un hombre que sufrió por todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los guatemaltecos, no nos quedemos sólo en lo que es la muerte. Tenemos que pensar y tenemos que estar firmes en que Cristo resucitó, si no sería pala, no es perfecto. Él nos dio el perdón del pecado original, nos dio la vida y nos dio la promesa de la resurrección. Es cierto, somos un pueblo que sufre por la violencia, por la inseguridad que tenemos en este país tan hermoso. Pero la culpa la tenemos nosotros mismos porque no hemos inventado nuestros valores en nuestra familia. El valor del amor, el valor de la caridad, el valor de la comprensión, el valor de la paz. Esos valores se han perdido en las familias guatemaltecas y por eso vivimos en esta inseguridad que tenemos. Tenemos que regresar a esos valores, pero qué mejor que la muestra del amor de Dios Padre que hizo a través de su Hijo Jesucristo en su pasión, muerte y gloriosa resurrección. Que quede este mensaje en la mente y en nuestros corazones dejados con nosotros, de los que estamos presentes y los que están oyendo a través de los medios de comunicación y los medios escritos. Tenemos que tener bien cimentados los valores en la familia para que haya paz en esta Guatemala. En este momento van a ser levantadas las andas profesionales y a través de la consagrada imagen del Señor sepultado Dios Padre bendicirá a todo este pueblo tan necesitado de esperanza y de amor y de paz. Gracias a todos por estar presentes, que Dios nos guarde y nos bendiga. El permiso está concedido. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!